Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí con ustedes saludándoles, esperando que se encuentre bien con su familia en su trabajo. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y estamos aquí trabajando para cumplir una nueva petición y este video va a causa de una petición. Y bueno, no sin antes decirle que si usted es nuevo, si usted es nueva, lo invito a que se quede conmigo hasta el final para que vea esta receta exquisita, fácil, económica, para que vea cómo la vamos a preparar. No se le olvide darle like, compartir, inscribirse, activar la campanita y estar con nosotros cada vez que subamos un video. Muy bien, este video va especialmente para una seguidora y ella es Damaris Martínez, el cual este video va especialmente para ti y para todo el mundo, desde luego. Y vamos a hacer unas papas rellenas de jamón al horno. Y nosotros las vamos a hacer a nuestro estilo para compartir esta receta y que ustedes tengan una opción más para que hagan en su cocina. Tenemos directamente cinco papas de buen tamaño, las cuales son más grandes que pequeñas para que podamos rellenarlas. Algo así, miren, las papas están grandes y las estamos cociendo para avanzar. Muy bien, tenemos cinco papas, en este caso de buen tamaño. Vamos a ocupar cinco rebanadas de jamón de pavo y vamos a ocupar una drulla para cortar el jamón de una manera diferente y lo vamos a cortar solamente apoyándonos porque el jamón es suave y vamos a hacer este tipo de rebanaditas o cortadas redondas y así lo vamos a hacer todo este corte para que tenga una vista diferente. Muy bien, entonces así lo vamos a estar cortando con la drulla para que usted se apoye. Vamos a ocupar una ramita de perejil o unas ramitas. Vamos a ocupar una varita de apio. Vamos a ocupar una cebolla, puede ponerle blanca o morada. Vamos a ocupar unos champiñones, ya están pelados. Esto los vamos a picar de tal manera que nos quede bien. Vamos a ocupar una crema de la que usted guste y mande para hacer este guiso que lo vamos a usar para rellenar, que nos quede muy sabroso. Muy bien, entonces vamos también a ocupar queso, ya sea queso de hebra o queso mozzarella para que se gratine. Entonces vamos a continuar y ahorita estamos con ustedes para que vean lo que sigue. Muy bien, aquí tenemos ya la cebolla finamente picada, el apio finamente picado y el perejil finamente picado para que no tenga mucha estructura la verdura que se pueda sentir en la boca al paladar cuando lo estén degustando. Vamos a agregar los champiñones. También están finamente picados. Usted se preguntará por qué aparté esta porción, porque tengo otro sartén donde estoy friendo para mí porque no como carne, entonces lo voy a hacer mixto o de los de las dos modos. Solamente le vamos a retirar el jamón y no hay problema. Todo está bien. Entonces de esta manera continuamos. Porque obviamente cuando preparo algo, también preparo para mí y para que estemos todos contentos. y estamos trabajando para que estemos a gusto. Muy bien, entonces continuamos. Recuerden, el jamón va a ser de esta manera y es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Se lo vamos a agregar. Ya que ahorita van a estar las papas. Esto es muy práctico porque el jamón es muy, es muy suave. Pero al menos ya tienen otra, otra apariencia. Y que se vaya viendo bien. Ok, entonces vamos a seguir. Muy bien, ya tenemos las papas listas. Y miren, así tienen que quedar las papas. Y así las escarbamos, le sacamos y se lo agregamos aquí. ¿Cómo hicimos esto? Con un cuchillo, sí, le vamos a hacer un corte en diagonal alrededor a la altura que usted quiera. Qué tan abierta la quiere, qué tan cerrada la quiere. El chiste es de que tenemos que hacer un corte en diagonal. Para marcar el área donde vamos a sacar. Qué tan profundo quiere hacer el corte, usted va a depender de lo que usted quiera hacer. Y obviamente al hacer el corte en el centro, se va a cortar la parte que estamos cortando. Miren. Y a partir de aquí le vamos escarbando lo que necesitamos escarbarle. Esta la vamos a picar y se la vamos a agregar. Después le puede hacer con el cuchillo un poquito más alrededor otra vez. Dejando un margen de medio centímetro de lo que usted, de qué tan tan ancho lo quiere. No tan profundo para que no nos pasemos al otro lado. Y aquí queda el corte. Obviamente aquí ya le vamos a ir cortando por partes. Para que se nos vayan cortando los pedacitos que vamos a ir cortando. Para ir escarbando. En el centro solamente sin llegar al fondo. Y de este lado igual le podemos hacer lo mismo. Y después con una cuchara le podemos ir escarbando para que nos ayudemos. Aquí le estamos cortando un poco para que se nos facilite la hora de que vamos a... Pero ya le hicimos un corte alrededor. Alrededor ya le hicimos un corte. Y este corte nos va a ayudar a que se vayan saliendo un poquito más lo que cortamos. Y así nos tenemos que ayudar a darle forma. Con la cuchara. Con una cuchara pequeña. Ya le vamos a ir sacando la papa. Se la vamos a ir agregando aquí o la picamos según como queramos. Entonces esta es la idea para que usted se apoye. O la puede depositar en la tabla y después picarla. Eso si no se apoye tanto en la papa para que no... No se vaya a romper la papa. Porque acuérdense que la papa, la cáscara está blandita. Porque tiene un hervor. Y así es como le vamos a ir haciendo. Es nada más de tener paciencia, de escarbarle. Porque acuérdense que todavía la papa va a ir al horno. La cuchara nos va a ayudar. Y así es como le vamos a hacer. Y miren. Así vamos a hacer las otras. Y ahorita nos vemos para ver lo que sigue. Muy bien pues aquí vamos a agregarle la sal y la pimienta para darle sabor. Recuerda de sal al gusto. y la pimienta pues con una cucharadita de estas chiquitas suficiente y aquí tal vez un poquito menos y con eso suficiente le vamos a mover un poco y le vamos a agregar la crema mientras vamos a ir precalentando el horno y ahorita nos vamos a seguir alistando pues miren ya aquí están quedando los rellenos que van a llevar las papas acuérdense que aquí tiene lo que le sacamos a las papas picamos cebolla morada picamos perejil picamos cebolla morada el apio y le pusimos sal y pimienta lo estamos guisando con aceite de oliva a diferencia de este tiene todo aparte tiene jamón yo no como embutidos pero me peticionaron esta receta y la estamos compartiendo para Damaris Martínez ojalá que te conectes y puedas ver este video que va especialmente para ti muy bien ya le agregamos la crema y ya está casi listo está a fuego lento ok aquí tengo un poco de aceite de oliva con pimienta y sal es muy poquito solamente esto es para embardurnar las papas si se puede por fuera y por dentro está bien y si no pues por fuera nada más de hecho yo no tengo una brochita pero esto se aplicaría muy bien con una brocha ok entonces ya tengo el refractario donde voy a hornear las papas y lo que voy a hacer con con el aceite de oliva que tengo aquí lista con la sal y la pimienta es agregarle por dentro de esta manera así solamente así y por fuera igual esto le va a ayudar a que conserve la papa y que tome un sabor pues especial rico sabroso y complemente más el sabor de eso miren así va a quedar y la vamos a depositar en el refractario donde lo vamos a colocar y aquí vamos a irla rellenando entonces miren un poquito de lo que preparamos pimienta y sal con aceite de oliva y embardurnamos nuestras papas por dentro y por fuera como van ir al horno esto le va a impregnar el sabor muy delicioso ok entonces estamos y vamos a continuar ok aquí tenemos las papas rellenas después de haberlas barnizado con aceite de oliva compuesta con un poquito de pimienta y un poquito de sal para darle sabor a la papa ya que la papa está sin sabor aquí están rellenas las papas ya está el horno precalentado y lo que vamos a hacer es ponerle queso en la parte de arriba yo les voy a poner queso de hebra suficiente para que se gratinen bonito huele muy rico esto que acabamos de de cocinar huele muy delicioso miren así van a quedar las voy a meter al horno y ahorita les presento el final muy bien las metimos al horno las vamos a poner un tiempo de 20 minutos a 350 y terminando esto las sacamos y las tapé con papel aluminio ok entonces vamos a continuar y ahorita se las presento muy bien pues aquí está el resultado final miren como quedó están bien ricas bien sabrosas y huele delicioso aquí ya está el queso gratinado entonces vamos a probarlas y vamos a decirles que tal quedaron ok damaris martínez aquí está este video mira ojalá te gusten y las puedas preparar y me mandes tu comentario muy bien pues aquí ya terminamos este suculento platillo y lo vamos a degustar para ver el sabor y para ver qué es lo que pasa y bueno las papitas se ven muy ricas solamente que lo voy a acompañar con unas rebanadas de aguacate y miren aquí voy a sacar los aguacates que yo puse en refrigeración hace como una semana más o menos recuerdan que les hice un video de cómo conservar los aguacates y miren este aguacate yo los compré los compré el 6 de abril se me maduraron el día 8 los envolví los metí al refrigerador y aquí tengo el aguacate ya tienen una semana en el refrigerador y como esto me va a durar todavía más tiempo bueno pues se va a conservar muy bien y le voy a agregar aquí unos unas rebanadas de aguacate para adornar solamente mi platillo y para darle esta presentación que usted se lo puede comer a final de cuentas con lo que usted tenga porque ahorita más bien es con lo que tengamos no con lo que queramos si usted tiene algo en su casa aprovechelo y mire va a quedar muy rico ok pues vamos a probarlo quiero aclararles que este platillo no tiene nada de salsa no pica solamente está condimentado pero tiene un sabor exquisito yo aquí me agregué un poquito de guarnición del relleno que yo le puse a la papa y obviamente solamente lo voy a degustar para ver que tal está pero la verdad tiene un sabor muy rico muy rico tiene un sabor muy rico entonces si yo quisiera a la papa darle otro sabor bueno tengo este cuchillo en la mano lo voy a ocupar para no levantarme vamos a cortar la papa recuerden que la papa la barnice con aceite de oliva y con pimienta y sal para darle sabor a la papa porque obviamente esto no tiene sabor entonces voy a probarla si si agarró el sabor y obviamente la textura de la papa no se está desbaratando porque necesitamos que tenga cuerpo pero esta papita quedó muy rica quedó muy deliciosa y la papita se va a poder comer muy bien porque tiene sabor muy bien me gusta ok pues Damaris Martínez misión cumplida espero que te guste espero que la disfrutes gracias por ser una fiel seguidora gracias por compartir y para las personas que son nuevas les invito a que me sigan y puedan disfrutar mis videos dándole like activando su campana suscribiéndose y compartiendo por lo mientras les mando un fuerte abrazo donde se encuentren pásensela bonito y si están comiendo disfruten sus alimentos disfruten su familia y estamos en el próximo video un saludo